Gracias, Pastor Carlos y Lisette. Los amo mucho y los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Y también a todos los hermanos de Staten Island, de la Iglesia Hija, Edificadores de Naciones. Qué hermoso poder estar con ustedes una vez más. Estamos viviendo en circunstancias muy especiales, un tiempo de crisis para todas las naciones, también para la Iglesia, que ha sido mudada, exiliada, sacada de los lugares de adoración. En muchos lugares de la tierra, los hermanos no tienen el privilegio que ustedes tienen, y nosotros también, de congregarnos, aunque con limitaciones no podemos acercarnos mucho, pues extrañamos los abrazos. Pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que de acuerdo al propósito son llamados. Yo me siento muy, muy honrado y reciba un saludo muy cariñoso de parte mía, de mi esposa Megdalia, de mi familia. Amo a la familia Jiménez y también a todos ustedes. Estoy aquí para compartir la palabra de Dios a través de este medio. Y desde que Dios puso la iniciativa, el sentir en el corazón del pastor Carlos Jiménez, de que yo fuese el instrumento, el predicador, en este domingo, en esta ocasión especial, pues, oré al Señor. Yo he estado con ustedes en este proceso, porque el pastor Carlos siempre me mantiene informado de lo que sucede en la Iglesia. Así que soy parte del propósito. Por dos razones, él está bajo autoridad y él cree en la paternidad. Y yo, pues, asumo la responsabilidad como padre espiritual de esa casa, de estar muy pendiente a ustedes y a este proceso, que yo sé que está en el plan del Señor. Voy a compartir con ustedes una palabra que tiene una connotación espiritual y también una aplicación al momento que todos estamos viviendo, pero especialmente ustedes. La profesión bíblica se encuentra en 2 Timoteo, en el capítulo 4, 2 de Timoteo, capítulo 4, pasaje que todos ustedes conocen. En los versículos 6 al 8 dice lo siguiente. Dice el apóstol, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo estaba escribiendo su última epístola estaba preso y es una epístola de despedida, no solamente a su hijo, Pastor Timoteo, sino a todas las iglesias y por consiguiente a la iglesia de la posteridad, a nosotros, ya que se cree que fue lo último que salió de su pluma. Después de eso, él tenía una cita con la muerte, como lo dice ahí. Él usa un lenguaje muy espiritual que representa una vida dedicada a Dios. Saulo de Tarso fue y ha sido siempre una inspiración para nosotros. Creo que después del Señor Jesús, en todo el Nuevo Testamento no hay nadie que nos inspire más que Él. Es increíble como un hombre como Pablo, el perseguidor, injuriador, el blasfemo, el enemigo de Cristo, se convierta en la persona, diríamos, más emblemática en el aspecto de lo que es una entrega sincera y absoluta a la persona de Jesucristo. Para mí, el milagro más poderoso del Libro de los Hechos no es o no son las ocho mil almas que se convirtieron en aquellos dos sermones sin restar importancia a ese resultado del ministerio de Cristo, a ese fruto que tanto nos ha ministrado. Creo que en trascendencia, me estoy refiriendo, la conversión de Saulo de Tarso fue el milagro más grande porque ese hombre perseguidor, blasfemo, se convirtió en un instrumento poderoso de Dios. No porque él tuviera cualidades especiales, sino porque Dios en su misericordia le deparó un grado, una medida de gracia que reconoce y que todos reconocemos que había en él. Así que yo doy gracias a Dios por la vida del apóstol y siempre le pido a Dios que mi vida sea como la de él. Una vida, como él dijo, con Cristo, estoy juntamente crucificado. El apóstol Pablo aquí, que tenía una cita con la muerte, dice, yo estoy ya para ser ofrecido, sacrificado. El lenguaje que usa ahí, él está haciendo alusión a la ofrenda de libación. Yo estoy para ser derramado como una ofrenda. La libación era una ofrenda donde se derramaba el precioso líquido que podía ser aceite o podía ser vino. Y él dice, yo estoy ya para ser derramada. El tiempo de mi partida está cercano. Él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo tanto, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Pablo esperaba ser coronado. Y el apóstol usa mucho este lenguaje acerca de la coronación. Por ejemplo, él en la misma epístola, en el capítulo 2, en el versículo 3, dice, tú pues, sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El apóstol Pablo hace alusión a las dos ocasiones donde las personas eran coronadas. Cuando heredaban un trono o recibían un honor, en este caso en las competencias olímpicas atléticas y en la Biblia la palabra corona significa un atavío de la cabeza que es una insignia honorífica o un símbolo de dignidad. Pablo se refiere en esta ocasión en el último texto que leí como escribiéndole a los corintios también hace alusión a los juegos atléticos de Corinto y que también pues tuvieron su origen en Atenas y que después se popularizaron en otras ciudades antiguas y que hoy se celebra en el mundo entero creo que cada cuatro años y que los atletas que ganaban eran coronados con coronas con diademas de guirnaldas o eran de laureles o de laureles o de pino y de otros árboles pero no solamente era la coronación esa persona era como ahora considerada un héroe cuando llegaba se le hacía una fiesta que se le recibía con honores cuando llegaba a su ciudad como sucede hoy cuando un equipo gana las personas se lanzaban a las calles o los recibían victoriando a esa persona era un héroe verdadero para esa ciudad o para esa para esa nación en la Biblia hay la Biblia menciona dos ocasiones que que son emblemáticas yo diría así dos cosas que según la Biblia emblemáticamente son las que más gozo producen la primera es bueno voy a leer es decir el texto en Isaías nueve tres yo copié el texto aquí para evitar leer directamente de las escrituras de las escrituras en Isaías nueve tres dice multiplicaste la gente y aumentaste la alegría se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega como como se gozan cuando se reparten despojos dos ocasiones que según la Biblia eran las dos ocasiones hubo oportunidades donde se celebraba mucho y donde había mucho gozo la primera como dice ahí era cuando se recogían despojos hace referencia cuando un conquistador o un un héroe una un militar ganaba una batalla que pues según la ley antigua de la guerra cuando alguien vencía otro pueblo ese pueblo completo todos los habitantes llegaban a ser propiedad del pueblo vencedor y también todas sus propiedades y bienes pasaban como botín al ganador al que ganó la batalla o la guerra eso se llamaba despojos y la Biblia dice que recoger despojos obtener un botín produce mucho gozo la otra ocasión es en el tiempo en el tiempo de la ciega otro texto que hace alusión a ese gozo es el salmo 119 162 y dice me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos ustedes si se acuerdan de las guerras bíblicas se van a dar cuenta que después de terminada la guerra los ganadores recogían los despojos inclusive siempre me ha intrigado que recogían en el campo de batalla parece que los que iban al campo de batalla llevaban alhajas llevaban cosas preciosas porque allí mismo recogían esos tesoros así que producía mucho gozo pero no solamente gozo ganar una batalla era era una insignia distintiva de honor y los 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 vencedores eran coronados naturalmente si ese conquistador estaba venciendo ese pueblo lo estaba subyugando la corona de ese rey de rey vencido pasaba a ser la corona del vencedor pero recogerlo de espojos el botín producía mucho gozo ganar una 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 batalla una guerra era algo bien costoso era bien costoso por el precio de una guerra como sucede hoy todos los países tienen un gran presupuesto gran parte del presupuesto es militar en aquellos tiempos imagínense lo que significa sostener cientos de miles a veces de soldados con sus familias todo el tiempo esperando que haya una guerra imagínense el costo de de sostener a todos esos soldados pero después después de la guerra pues compensar a las familias y enterrar a todos los muertos el dolor que producía ver a tantas personas morir así que era grande el costo de la guerra con eso quiero decir que es cierto que recoger ganar una batalla y ser coronado produce mucho gozo y recoger el botín los despojos también produce un gozo excesivo pero es bueno recordar que ese gozo ese gozo era el resultado de pagar un precio el precio del sacrificio el precio económico muchas veces de lágrimas muchas lágrimas por ejemplo Napoleón Bonaparte se cree que nunca perdió una guerra salvo una y fue contra los ingleses el que lo venció fue el duque de Wellington en la batalla de Waterloo y el duque de Wellington dijo una frase bien célebre después que terminó la batalla lo estaban felicitando le preguntaron que cómo él se sentía y él respondió yo nunca he perdido una batalla pero nunca he ganado una pagando un precio tan difícil tan doloroso como este la pérdida de tantos amigos entrañables muchos amigos íntimos compañeros de milicia de muchos años murieron en esa batalla él ganó ha pasado a la historia como el único hombre que venció a Napoleón que era que era un hombre muy diestro en la estrategia de las guerras pero ¿a qué costo? ¿cuál es el precio? el apóstol Pablo el apóstol Pablo dice he peleado la buena batalla he ganado he ganado he corrido bien la carrera he ganado pero ¿a qué costo ganó? él terminó la carrera y va a ser coronado pero miren la vida sacrificada del apóstol Pablo él dice ahí ya lo leímos que no he coronado el atleta que no que no participa de y que no corre y gana legítimamente de acuerdo a las leyes tenía que someterse a las leyes así que es hermoso ganar batallas es hermoso ganar una competencia pero hay que pagar un precio muy muy elevado no es así simplemente un gozo un festejo simplemente porque gané ganar ser coronado implica sacrificios lágrimas dolor pérdida haber recorrido un camino muy largo y muy difícil y muy y muy también muy complicado por ejemplo yo tengo que compartir con ustedes el ejemplo del señor del señor jesucristo jesús no no heredó una corona jesús ganó una corona hay quienes heredan coronas y hay quienes ganan ganan coronas ustedes que son han sido coronados porque ganaron coronas o heredaron coronas en la antigüedad en la antigüedad y por toda la biblia hubo personas que que ganaron coronas y hubo otras personas que heredaron coronas por ejemplo pensemos en el caso de david david que conocemos la historia fue elegido por dios como rey en israel después que murió saúl él heredó el trono en un proceso que ustedes ya conocen no viene el caso y heredó pero inmediatamente david se sentó en el trono comenzaron las guerras él dios lo puso en el trono pero para para él mantenerse en el trono él tuvo que pelear muchas batallas porque estaba rodeado de enemigos que odiaban a israel y yo elegí entre los tantos incidentes una narración bíblica que se encuentra en segunda de samuel segunda de samuel en el capítulo 12 segunda de samuel 12 porque este pasaje nos ilustra lo que yo quiero decir dice aquí en segunda de samuel 12 26 apenas david había sido coronado se sentó en el trono y comenzaron las guerras y dice en segunda de samuel 12 26 en adelante joab peleaba contra rabá de los hijos de amón era una ciudad muy importante de la nación de los amonitas y tomó la ciudad real él tomó la ciudad real joab que era el capitán del ejército del reino de david entonces envió joab mensajeros a david diciendo yo he puesto sitio a rabá y he tomado la ciudad de las aguas reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre juntando david a todo el pueblo fue contra rabá y combatió contra ella noten ustedes él no entró allí simplemente a celebrar a ser coronado él la combatió y dice y la tomó y quitó la corona de la cabeza de su rey la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de david y sacó muy grande botín o sea de espojos de la ciudad un gran botín sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras con trillos de hierro y hachas de hierro y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de amón y volvió david con todo el pueblo a jerusalén este incidente bíblico me sirve de confirmación e ilustración para comunicar lo que quiero joab estaba peleando contra los hijos de amón invade la ciudad de java pero cuando la va a tomar imagino que puso un sitio sobre la ciudad por meses y ahora cuando hace una brecha en el muro o busca una manera de penetrar él en lealtad a su rey llama david y dice mira ven tú combate la ciudad ven a entrar y apoderate de la ciudad no sea que yo lo haga y lleve mi nombre un lindo gesto de honra a su rey david llega pero no llega a ser coronado dice que la combatió y la tomó o sea tuvo que pelear cuántas horas cuántos días no lo sé pero él simplemente no fue a coronarse después que combatió se apoderó de la ciudad venció y subyugó a los amonitas entonces tomó esa corona pesada un talento miren era de oro con piedras preciosas y fue coronado eso significa que ahora Amón los amonitas esa nación fueron esa nación fue anexada al reino de david y todos todos los amonitas llegaron a ser siervos de david y él como dice la narración los puso a trabajar trabajaban para él llegaron a ser esclavos como ese incidente son todos los demás tuvo muchas guerras contra los filisteos al final gana somete a los filisteos los hace tributarios la vida dice que peleó contra los sirios y que puso guarnición en siria venció también a Moab Amón y a todos esos pueblos adyacentes todos fueron vencidos por david y todas esas coronas todas esas coronas ahora pertenecían a david en otras palabras david david no heredó no heredó coronas david ganó coronas pero como ganó coronas con grandes sacrificios exponiendo su vida y la vida de sus generales y de su gente cuanta sangre se derramó porque ahí no ante muchos detalles pero cuantos israelitas murieron solamente en esas batallas contra para tomar a rabá y a la nación amonita no lo sabemos miles y miles de personas ahí muchas viudas muchos huérfanos mucho dinero para que david se pusiera una corona pero dice que el botín fue grande hubo gozo alegría festejo porque se ganó la batalla hubo un gran honor para el rey porque se puso la corona de rey vencido pero cuan grande fue el precio que se pagó para ese festejo para para celebrar la adquisición de ese botín para tener el honor de llevar la corona de esa nación vencida y conquistada eso quiere decir que toda victoria es costosa ahora Salomón en cambio no ganó coronas heredó coronas porque el reino de Salomón fue un reino de paz él heredó un imperio porque david fue un imperador no solamente un rey todas esas naciones servían a david pero david tuvo que vencer esas naciones y tomar las coronas de sus reyes y recoger los despojos y esclavizar y hacer que los ciudadanos los habitantes de esas naciones sirvieran al reino de david Salomón no ganó coronas Salomón heredó coronas después de él naturalmente muchos de esos territorios se perdieron y hubo que reconquistarlos así que la dinastía de david roboán asa josafac diríamos diríamos josías o esequías josías sedequías joaquín todos esos hijos o eran descendientes de la casa de david perdieron los reinos tuvieron que reconquistar esos reinos la mayoría la mayoría de ellos heredaron reinos heredaron coronas pero no ganaron coronas quizás tuvieron que mantener pagar el precio de mantener las coronas pero estoy hablando de aquellos que son coronados porque ellos ellos ganaron esas coronas haciendo grandes sacrificios pagando un precio elevadísimo continuo con el mensaje para que entendamos lo que quiero decir pensemos en jesús el señor jesús como david no heredó no heredó una corona jesús ganó una corona estaba profetizado que david perdón que jesús jesús iba a ser de la de la familia iba a ser de la familia de david y que iba a heredar el trono de david y de hecho esa fue la promesa que dios le hizo que iba a ser parentesco con él porque iba a juntar el reino de los cielos con el reino de david o sea jesús era hijo de dios espiritualmente hijo de david según la carne quiere decir que en jesús se unieron los dos reinos el reino de los cielos y el reino de david está profetizado que un día se va a sentar en el torno de david y va a reinar sobre israel sobre las naciones pero para conquistar a este mundo y ganarnos a nosotros para su reino de eso estamos hablando jesús no heredó una corona jesús ganó la corona por ejemplo vamos a vamos a leer lo que lo que enseña lo que enseñan las escrituras acerca de acerca de esto para que podamos entender lo que lo que estamos diciendo fíjense ustedes aquí en en colosenses capítulo 2 los versículos 14 y 15 dice lo siguiente hablando de jesús anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándolos de en medio y clavándolo en la cruz y despojando a los principados a la potestades los exhibió públicamente sobre ellos en la cruz cristo despojó a los principados y potestades para poder anular los decretos que estaban contra nosotros y vencer al diablo a los demonios donde ellos vencieron al hombre por ejemplo en mateo 12 29 atención voy a hacer alusión después al texto leído de colosenses 2 pero quiero añadir aquí a mateo 12 29 miren lo que dijo jesús porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata y entonces podrá saquear su casa en otras palabras usted no va simplemente y recoge el botín y se pone la corona en la cabeza usted tiene que vencer al adversario usted tiene que vencer al enemigo y aquí dice jesús porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte aquí el hombre fuerte es satanás y saquear sus bienes los bienes de satanás mis amados se refiere a este mundo porque dios cuando hizo a nuestros padres adán y eva y los puso en el edén dios le entregó la tierra y su plenitud a adán como administrador y le dijo gobierna su juzga la tierra todo está bajo tu gobierno pero cuando adán y eva pecaron dice que somos somos esclavos de aquel que nos vence o a quien obedecemos como obedeció al diablo entonces el diablo llegó a ser el príncipe de este mundo y se apoderó de toda la tierra por eso en el tiempo en el tiempo de hub cuando hubo la reunión de los hijos de dios en un lugar determinado del cielo allí apareció lucifer porque entró a una asamblea de los hijos de dios y cuando dios le pregunta dónde estabas él respondió rodeando la tierra y andando por ella como un satélite estaba cuidando su reino porque la tierra era su reino por eso era el príncipe de este mundo cuando jesús iba hacia la cruz dijo ha llegado la hora del juicio de este mundo y el príncipe ha sido echado fuera el príncipe de este mundo ha sido echado fuera el hombre fuerte aquí es lucifer o satanás saquear sus bienes es arrebatarle los bienes que él que él arrebató a Adán o sea volver a retomar esos bienes cuando el diablo venció al hombre en este caso Adán como cabeza de la humanidad el botín fue toda la descendencia humana y todos los bienes de esta tierra y por eso fue llamado el príncipe de este mundo ahora Jesús para vencerlo a él tuvo que entrar en la casa del fuerte y para saquearlo tuvo que atarlo y dice Lucas que tuvo que quitar sus armas el diablo gobernó con dos armas el poder del pecado y el poder de la muerte Jesús haciéndose pecado venció al pecado y muriendo le dijo a la muerte muerte yo soy tu muerte o sea las armas con las cuales él nos tenía cautivos Jesús tuvo que entrar a la casa del fuerte pelear contra él saquearlo atarlo como lo ató pues quitando sus armas entonces se apoderó de la casa y de nosotros miren como lo dice Lucas en Lucas 11 20 al 22 miren como lo dice Lucas Lucas dice más si por el dedo de Dios el contexto era que a Jesús lo acusaron lo acusaron de que él sacaba a los demonios en nombre de Belsebú príncipe de los demonios Jesús les responde a sus adversarios si yo echo los demonios en nombre de Belsebú vuestros padres en nombre de quien los echan entonces ahí en ese contexto dice Jesús más si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros quiso decir si los demonios se me están sometiendo a mí significa que ellos han reconocido que yo estoy ganando la victoria se están sometiendo a mí porque están saliendo están cediendo entonces ha llegado a ustedes ya el reino de Dios y las señales que los demonios que gobernaban este mundo están saliendo de la casa y la casa aquí es la tierra el reino el reino de Dios que se lo encomendó Dios al hombre y que ahora Lucifer lo usurpó o lo ganó venciendo al hombre Jesús comienza a sacar al hombre fuerte de la casa lo ata le quita sus armas y dice si yo he hecho los demonios fuera de la casa con el poder de Dios entonces ha llegado a ustedes el reino de Dios y el reino de Dios está venciendo al reino del mal y sigue diciendo el señor Jesús cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en este caso la tierra en paz está lo que posee sus propiedades todo lo que tiene que ver con su reino lo que él posee está cuidado está guardado pero cuando viene otro más fuerte que él en este caso Jesús vino que es más fuerte que él y le vence le quita todas sus armas en que confiaba en este caso el pecado y la muerte y reparte el botín reparte que reparte el botín Jesús entró a la casa del fuerte lo venció lo ató le quitó sus armas el pecado y la muerte nos rescató a nosotros de su gobierno de su yugo nos libertó entonces entre nosotros el señor repartió el botín miren ustedes lo que como lo dice como lo dice Pablo en Efesios 4 los versículos 8 y 11 Efesios 4 8 y 11 dice por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres eso dice el 8 el 11 dice y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros fíjense subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad el apóstol Pablo está citando el salmo 68 18 en el que ilustra que donde un guerrero victorioso es elevado al podio después de haber vencido a las huestes enemigas y entonces él viene a recibir los honores y entonces recibe los dones del pueblo conquistado y lo distribuye entre entre los soldados y seguidores esa es la idea llevando cautiva la cautividad dio dones a los hombres es la idea del guerrero vencedor que llega a la ciudad con con todos los con todos los cautivos con con el botín con los despojos y recibe los honores de su pueblo y después comienza a repartir los despojos hay fiesta hay celebración él es coronado y el pueblo de él es enriquecido con todos los bienes de los enemigos eso hizo Jesús Jesús quitó al diablo todos esos dones que el diablo se apoderó que eran del hombre antes y por consiguiente de Dios y ahora el señor Jesús reparte eso a nosotros tú y yo no peleamos él fue que peleó él fue que peleó pero él peleó en nombre de nosotros el que no tenía pecado por nosotros se hizo pecado la biblia enseña que el nacimiento de Jesús es nuestro nacimiento el día que nació tú naciste porque él nació por ti para venir a este mundo a salvarte para salvarte tenía que vencer al que había vencido al hombre pagarle una deuda a Dios de que se perdió la perfección por causa del pecado y eso lo hizo viviendo una vida sin pecado después ofrece esa vida en propiciación como expiación para para que el hombre tenga justicia y así Dios nos pueda perdonar y justificar delante de su tribunal así que como lo hizo por nosotros el nacimiento de Cristo es nuestro nacimiento su vida es nuestra vida porque él vivió para nosotros su muerte es nuestra muerte uno murió luego todos todos murieron su sepultura es nuestra sepultura es que juntamente con él fuimos crucificados juntamente con él fuimos sepultados juntamente con él fuimos resucitados así que su resurrección es nuestra resurrección juntamente con él ascendimos juntamente con él nos sentamos a la diestra del padre así que Jesús lo hizo en el lugar nuestro tú y yo no peleamos él peleó por nosotros eso es lo mismo que sucedió cuando Goliat desafiaba a Israel y aún Saúl estaba temblando y este paladín por 40 días estaba desafiando a los escuadrones del Dios vivo y la propuesta de Goliat fue no es necesario que dos ejércitos se maten y mueran miles de personas que salga un hombre de entre ustedes que pelea conmigo si si él me puede vencer nosotros seríamos seremos esclavos de ustedes pero si pasa lo contrario y yo lo venzo a él entonces ustedes pasan a ser esclavos nuestros que dos hombres peleen nada más y eso pasó así el Goliat de este mundo era el diablo el diablo como un fanfarrón salía a desafiar al hombre pero el hombre no podía pelear con el diablo el diablo lo había vencido ya pero vino Jesús el David el David y peleó en el lugar de todos y Jesús al vencer al diablo entonces entonces esa victoria pasó a ser de todos nosotros amén pero repito el rema de este mensaje una cosa es heredar una corona y otra cosa es ganar una corona tú y yo hemos heredado una corona Jesús ganó esa corona me comunico mis hermanos hubo uno que fue coronado por nosotros pero su corona es nuestra corona en Isaías 53 11 y 12 dice lo siguiente hablando de Jesús después de hablar de sus sufrimientos dice verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos por tanto yo les daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores en otras palabras Jesús no recibió una corona ahí se la pusieron en la cabeza y se acajó no miren él tuvo que dejar su trono de gloria como dice Filipenses capítulo 2 hay en vosotros el mismo sentir como en Cristo Jesús el cual siendo igual que Dios de no tomó en cuenta el ser igual a Dios no se aferró a eso sino que se anonadó se despojó para él poder despojar al diablo él se despojó primero fue separado de su padre dejó su trono de gloria dejó a sus súbditos los ángeles querubines serafines se humilló a sí mismo de Dios se hizo hombre de hombre se hizo siervo de siervo eligió la muerte más vergonzosa ignominiosa la muerte de cruz y siendo el autor de la vida ahora muere hay algo que a mí me impacta cuando en el libro de los hechos Pedro les dice a los judíos ustedes mataron al autor de la vida como puede se matase el autor de la vida pues murió el autor de la vida el autor de la vida para ganar la corona que ahora tú y yo tenemos en nuestra cabeza tuvo que dejar su trono dejar su reino dejar a su padre humillarse hasta ser hombre seguir humillándose hasta hacer hacerse un siervo seguir condescendiendo hasta la muerte siendo el autor de la vida siendo la justicia tratado como un pecador y siguió bajando y el que hizo al hombre del polvo de la tierra ahora desciende al polvo de la tierra todo eso para ganar una corona que ahora tú tienes en tu cabeza gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor dar un aplauso al Señor gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor noten ustedes en Isaías 53 que dice que él llevó en el madero nuestros pecados y dice que Dios lo tuvo por azotado por herido y abatido y Dios cargó cargó en él el pecado de todos nosotros y habla de sus sufrimientos y dice verá el fruto de la aflicción de su alma o sea vio el resultado recibió corona recibió despojos agradó al padre el padre le dijo ven siéntate a mi diestra ahí dice que él recogerá despojos con los fuertes con los fuertes ahora con los ángeles querubines con el padre que le dijo ven siéntate a mi diestra y lo coronó como príncipe rey salvador y dice ahí dice con los fuertes repartirá despojos y él repartió los despojos con nosotros el botín él lo ha repartido y lo va a repartir en el día en el día de su venida ahora mis amados vamos a ir resumiendo lo que queremos decir y el mensaje para ustedes leímos que dos cosas dos cosas eran las que más gozo regocijo producían según la biblia recoger despojos y recoger los frutos en la cosecha o en la ciega dos cosas eran emblemáticas en cuanto a regocijo en la biblia van a leer la biblia leí solamente dos pasajes pero había fiesta en los lagares los lagares eran unas prensas donde después de la cosecha de las uvas se ponían las uvas ahí y así se hacía el vino las mujeres y los hombres comenzaban a pisar en los lagares para y entonces el jugo de la vid salía y descendía y se acumulaban y de ahí se acaban se acaban el mosto y había fiesta porque si había fiesta en los lagares era porque hubo una gran cosecha del fruto de la vid y inclusive Dios mandó a celebrar la fiesta de las cosechas cuando había cosechas había fiesta ahora vuelvo al pasar a uno de los pasajes que leí originalmente y vamos a ver lo que dice lo que dice el apóstol Pablo el apóstol Pablo dice aquí escuchen esto en segunda de en segunda de Timoteo voy a comenzar a leer capítulo 1 versículo 1 es segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús lo que has oído de mí antes muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros si la gracia es un don de Dios ¿cómo me manda a mí a esforzarme la gracia? la gracia es lo que yo recibí la gracia a mí no me costó nada pero a Cristo le costó todo así que lo que Cristo ganó a mí me lo regalaron y ahora yo heredé y soy coronado de los honores de Cristo yo soy coronado y celebro los honores de Cristo y participo del botín de Jesús esa es la gracia y Dios me manda a esforzarme en la gracia y sigue la enseñanza tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo ahora yo como soldado de Cristo estoy defendiendo un reino estoy defendiendo un mensaje estoy defendiendo un propósito y cuál es ese propósito lo que Cristo ganó Cristo despojó al diablo y compartió con nosotros el botín ahora hay que retener el botín hay que guardar el botín ahora somos soldados de la gracia somos soldados del reino conquistado por Cristo ahora el reino de Adán el reino de este mundo las naciones dice la Biblia que los reinos del mundo han pasado a ser de Cristo y pasarán a ser de Cristo la iglesia administra la gracia el señor Jesús se fue mandó al Espíritu Santo ahora para qué mandó al Espíritu Santo para cuidar y guardar lo que él había logrado nosotros participamos de esa tarea de guardar conservar la victoria y los loros de Cristo somos soldados de la cruz somos soldados del reino de Dios somos administradores de la gracia de Dios y aquí dice que hay que sufrir penalidades cuál es la penalidad ya dije que una cosa es heredar heredar una corona y otra cosa es ganar una corona pero cuando usted hereda una corona usted tiene que conservarla y para usted conservarla usted tiene que pelear para que los enemigos no vengan a adueñarse de la corona reten lo que tiene dice el apocalipsis y que nadie arrebate tu corona hay que retener la corona pero para hacerlo hay que sufrir penalidades tú puedes sufrir penalidades como fiel soldado de Jesucristo ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado el que el que se aliste en el ejército no 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 se gobierna a sí mismo usted no puede llegar al ejército hoy voy a tomar el día libre hoy no voy a ir a trabajar hoy una semana voy a estar libre un mes me voy de vacaciones no el que esté en el ejército está sometido sirviendo a los superiores aquellos que aquellos que te alistaron en el ejército así que un soldado no vive para sí vive para aquella persona o aquel reino que los reclutó ahora dice el apóstol Pablo atención versículo 5 segunda de Timoteo 2 5 y también el que el que lucha como atleta no es coronado si si no lucha legítimamente aquí pasa de la guerra a los Juegos Olímpicos o a las competencias atléticas y dice que para un atleta ser coronado tiene que luchar legítimamente o sea en otras palabras legítimamente es de acuerdo a la ley no haciendo trampas si alguien como atleta gana haciendo trampas en realidad no ganó aunque lo coronen no ganó porque no no lo hizo legítimamente él sabe quizás nadie sabe que hizo trampa pero él en su conciencia sabe que él no ganó porque no lo hizo legítimamente eso es una eso es un requerimiento de Dios para ti para mí no es no es correr es correr como dice Pablo para alcanzarlo Pablo decía yo corro y golpeo mi cuerpo yo golpeo mi cuerpo yo me golpeo a mí mismo porque yo no corro por correr yo corro para alcanzarlo para llegar a la meta para ser coronado yo aprendí de Cristo a ser victorioso a correr para ganar hay un propósito yo camino hacia ese propósito puesto los ojos en Jesús el autor y el consumador de la fe Jesús va al frente nosotros lo seguimos ya él recorrió el camino ahora nosotros seguimos a Jesús él va hacia la meta hacia la glorificación hacia la coronación dice también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente y dice versículo 6 el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero considera lo que te digo que el Señor te dé entendimiento el labrador para disfrutar de la cosecha ya yo dije que la cosecha produce gozo pero hay que trabajar el labrador tiene que trabajar usted va al supermercado y usted compra frutas vegetales y usted surte su refrigerador y los gabinetes de su casa pero usted no sabe que esas personas que llevaron ese producto a su casa trabajaron incansablemente por ejemplo Santiago el apóstol Santiago habla del trabajo de la paciencia que tiene que tener un agricultor para 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 lograr la cosecha tiene que con paciencia dice Santiago esperar la lluvia temprana y también la lluvia la lluvia tardía para recoger despojos hay que hay que batallar hay que luchar hay que derramar sangre un soldado tiene que entrenarse y es un trabajo muy penoso muy costoso el atleta para entrenarse también hace muchos sacrificios el agricultor tiene que arar la tierra tiene que sembrar el fruto tiene que tener paciencia esperando la lluvia temprana y tardía después tiene que tratar de librar la siembra de los insectos tiene que podar y y vive un constante estrés de que no vengan plagas o que no haya inundaciones que dañen lo que han sembrado es un trabajo tremendo en otras palabras esas dos cosas que producen tanto gozo recoger despojos como cosechar ambas cosas requieren de un gran sacrificio entonces una cosa es heredar una corona y otra cosa es ganar una corona pero el que hereda una corona como el caso de nosotros como el caso de los hijos de David tuvieron que pelear para que nadie arrebate esa corona en el caso del reino de David ahora el trabajo nuestro es retener por ejemplo escuchen esto esta enseñanza puede ser muy sencilla pero muy profunda al diablo no hay que vencerlo dice vence al diablo no tú no tienes que vencer al diablo y el diablo está vencido la Biblia dice resistid al diablo y él huirá de vosotros y dice al cual resistid firmen la fe al diablo se le resiste firmen la fe el diablo ya está vencido no hay que vencerlo y ese es el lenguaje que se usa Pablo dice he peleado la buena batata he corrido la carrera he guardado la fe se guarda la fe tú recibiste una fe tú tienes que guardarla tú recibiste una corona tú tienes como dice dice el apocalipsis miren ustedes aquí Santiago 1.12 hablando de la paciencia del agricultor dice bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman noten ustedes bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido miren soportar y resistir la tentación y la prueba entonces recibirá la corona de vida en otras palabras el trabajo mío el trabajo mío no es vencer al diablo ya Cristo lo venció el trabajo mío es soportar la prueba y resistir soportar la tentación y resistir la prueba entonces seré coronado o sea retener la corona apocalipsis 3.11 dice he aquí yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona el trabajo tuyo es retener resistir soportar porque la corona ya otro la ganó tú la guardas tú la cuidas tú peleas por ella tú sufres penalidades tú te esfuerzas en la gracia todo para que nadie te arrebate lo que ya Cristo con tanto sacrificio logró para ti en apocalipsis 1.10 dice he aquí el diablo ha echado algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida sé fiel hasta la muerte en otras palabras no tengo sé fiel hasta la muerte resiste la tentación soporta la tentación resistir al diablo he guardado la fe se guarda la fe se soporta la tentación se resiste la prueba se es fiel entonces somos coronados pero el que ganó esa corona fue Cristo a mí me ha ministrado siempre algo mis amados y es que miren ustedes acá yo tengo estos pensamientos la corona que le pusieron a Jesús era una corona de espinas cuánto se ha dicho de esa corona hay cánticos de esa corona porque esa corona se la pusieron para humillarlo y para lastimarlo pero esa corona llegó a ser un símbolo un símbolo un emblema del precio que Jesús tuvo que pagar para reinar antes de que le pusieran la corona del padre la corona del reino antes de eso antes de eso él tuvo para arrebatar la corona él tuvo que sufrir ser traspasado o sus sienes traspasadas con con la corona de espinas esto significa que tuvo que pagar un precio para reinar reinar le costó reinar lo lastimó escuchen amados reinar no es necesariamente disfrutar de los privilegios del reino sino pagar un precio por el reino hablamos del reino hablamos de la herencia hablamos de los galardones hablamos de lo que somos en Cristo Jesús y hay que hablar hay que celebrar las obras de Dios hay que festejarla celebrarla hay que vivir en felicidad en gozo porque ya la corona fue ganada ya el enemigo fue vencido ya Cristo lo logró eso no está en tela de juicio eso es un hecho pasado eso es un hecho histórico eso eso mis amados está en el cielo y el Padre lo aceptó Dios nos dio garantía la garantía de que vamos a resucitar es que Cristo resucitó la garantía de que vamos a ser aceptados por Dios es que Cristo fue aceptado por Dios la garantía que vamos a reinar con él es que Dios le dijo a Cristo ven siéntate a mi diestra y él está ahí reinando y nosotros reinaremos con él la garantía de que Cristo viene a reinar es que nos dio al Espíritu Santo y nos selló y él es el sello él es la garantía de que Cristo viene la garantía de que el que comenzó la obra la va a terminar ahora celebramos ahora disfrutamos de la cosecha pero el que el que procesó el que pagó el proceso de la siembra de la semilla fue Cristo porque el grano de trigo que era él fue sembrado y fue y llegó al corazón de la tierra y de allí de allí cuando se levantó germinó llevó muchos hijos a la gloria esa semilla Cristo que fue sembrada en la tumba de José de Arimatea cuando germinó y resucitó nosotros resucitamos con él y ahora llevó muchos hijos a la gloria ahora ese árbol es el árbol de la vida y tú y yo somos el fruto de ese árbol por eso eso le costó mucho a Jesús a ti no te costó nada a él le costó todo las penalidades los sufrimientos ahora es la muerte de la carne la muerte del yo el luchar contra el mundo que está en enemistad contra Dios o sea resistir al diablo resistir la tentación soportar la prueba manteniendo la fidelidad en otras palabras que nadie me quite la corona que nadie me quite la corona saben ustedes me viene a la mente ahora que cuando aquí le pusieron la corona de espinas naturalmente las espinas se clavaron en la cabeza de Jesús en otras palabras era muy difícil sacar esa corona de allí porque traspasó su piel su carne fue bien puesta ciertamente llevó él en el madero nuestras enfermedades nuestros dolores nuestras ignominias las actas que eran contra nosotros antes antes de él recoger los despojos y festejar con nosotros y repartir los dones los ministerios y todas las riquezas de la gloria de la herencia de los santos en luz hubo alguien que pagó el precio por ti y por mí nadie es coronado si no si no lucha legítimamente nadie cosecha si no si no si no pasa por las penalidades del proceso de la siembra mis amados una cosa es heredar una corona y otra cosa es es ganar una corona reinar repito el pensamiento no es necesariamente disfrutar de los privilegios del reino sino pagar el precio ahora ¿por qué Dios elige ese mensaje? bueno este mensaje me bendice a mí y todo aquel que lo escuche y lo entiende en el espíritu va a glorificar a Dios porque lo que yo no podía hacer lo hizo Jesús hay alguien que peleó por mí hay alguien que conquistó por mí hay alguien que logró lo que era imposible para mí lo que era imposible para la ley lo que era imposible para mí lo hizo Cristo por mí ahora yo disfruto yo disfruto de una de un de yo recibo el honor de una corona que otro ganó por mí yo disfruto de de despojos que yo no gané pero que otro ganó por mí lo que me cuesta a mí hoy es resistir retener conservar para que nadie me quite lo que Cristo me dio ahora saben ustedes por qué Dios eligió ese mensaje para ustedes ese mensaje este mensaje no solamente tiene una aplicación local en el caso de ustedes es general es un mensaje para la iglesia de todos los siglos para todos los creyentes una gran enseñanza las dos cosas que producen gozo recoger despojos y cosechar ambas cosas implican sufrimiento y gran sacrificio para recoger despojos hay que pelear y hay que ganar para cosechar hay que sufrir las penalidades del proceso de la siembra Dios me dijo y me dio este mensaje para ustedes amados hermanos de Satan Island de la iglesia edificadores de naciones porque ustedes por varios años o muchos años un sinnúmero de años ustedes han estado en un proyecto de reconstruir ese edificio toda iglesia anhela tener un lugar donde adorar a Dios decentemente en el caso de ustedes ese edificio no representa simplemente un lugar de adoración representa una tipología de una obra espiritual en este en este proyecto de construcción se esconde no que se esconde porque Dios lo ha profetizado se revela se revela una promesa este proceso de reconstruir ese edificio que ha sido tan difícil para ustedes han tenido que hacer grandes esfuerzos económicos ustedes no son personas pudientes no se destacan por ser pudientes no son ricos pero siendo pocos han hecho mucho y el proceso ha sido muy costoso muy doloroso el pastor Carlos Jiménez me ha mantenido al tanto de hecho una vez era tan difícil la situación que él después me confesó yo por poco tiro los guantes como se dice pero tú me dijiste que siguiera adelante que lo íbamos a lograr y esas palabras me dieron ánimo en una ocasión tuve que decir hay que seguir hay que seguir yo sé que no es fácil conseguir un permiso de ocupación en la ciudad de Nueva York es muy complicado pero Dios le dio la interesa le dio la valentía le dio el coraje el de nuevo la perseverancia a ustedes al pastor Carlos para insistir tocar la puerta seguir 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 ahora ustedes están 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 disfrutando ustedes están recogiendo despojos y aquí vienen días dice el Señor Jehová donde en vuestra casa espiritual va a haber va a haber alegría festejo veo veo danzas veo celebración veo que se destaca la gloria de Dios veo que se publican las las maravillas de Dios porque Dios ha sido muy fiel con ustedes ha sido difícil pero Dios se ha glorificado ha sido complicado pero pero el Señor ha estado ahí respaldando he sido informado que ya todo terminó solamente falta solicitar el permiso de ocupación pero escuchen amados Dios dijo reiteradamente que tiene una cosecha grande de almas en Staten Island y puso como señal esa construcción y dijo que cuando se termina ese edificio que comienza Dios a cumplir esa promesa así que el que lo cree verá la gloria de Dios si ustedes lo creen verán la gloria de Dios así como Dios dijo que iba a ser difícil el proceso también dijo que el resultado va a ser de gloria y viene para ustedes un resultado de gloria así que créanle a Dios retengan lo que ustedes tienen ustedes tienen la corona ya el Señor triunfó ya el Señor fue coronado el trabajo de ustedes no es ganar la corona es retenerla es retenerla celebren las obras de Dios y créanle a Dios desde ahora en adelante verán el cielo abierto y los ángeles que suban y bajan sobre el hijo del hombre Dios añadirá a la iglesia a los que han de ser salvados yo sé que con esta pandemia y con situaciones que ustedes han vivido como iglesia algunos hermanos se han apartado quizás no del Señor pero se han ido se han ido a otras congregaciones pero Dios anuncia que va a tener muchas almas almas preciosas que se van a convertir y otras que vendrán de otras congregaciones que Dios ya ha determinado en su soberanía que que ustedes son la casa espiritual de esas personas y esos hermanos vendrán a perseverar acá y Dios tiene un gran pueblo en Estaten Island tiene un pueblo numeroso y yo no me he oído de lo que dijo que ese edificio ese edificio va a ser simplemente simplemente una inversión o un medio para adquirir algo mucho más amplio porque Dios les va a dar un reo voz un lugar mucho más amplio porque muy pronto ustedes ustedes van a decir este lugar es muy estrecho este lugar es muy limitado y Dios les va a dar las palabras de Isaías extiende las cortinas de tu tienda y fortifica tus estacas y ustedes van a decir y estos quienes son y de donde han venido y el Señor les dirá estos son los hijos que Jehová les ha dado pero si yo no los parí no tú no los pariste pero yo los traje de las naciones vinieron por la fidelidad de Dios vinieron porque Dios quiso glorificar su nombre y destacar su gloria y por cuánto guardaron la palabra de la paciencia y por cuánto obedecieron a Dios y por cuánto le creyeron al Señor entonces los hombres escucharán la obra que Dios ha hecho entre ustedes y vendrán y celebrarán con ustedes y glorificarán al Señor entonces mis amados no se olviden para disfrutar de los privilegios del reino hay que vivir como hijos del reino y para vivir como hijos del reino hay que amar al rey y amar amar aquel que el rey nos dio para vencer y ganar la corona para nosotros al Señor Jesucristo sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida reten lo que tienes y que nadie te arrebate tu corona los bendigo en el nombre del Señor Padre en el nombre de Jesús yo bendigo al pastor Carlos Jiménez a mi hija Lisette a la familia Jiménez a sus hijos bendigo a los líderes de la iglesia bendigo a cada uno de los hermanos niños jóvenes bendigo a los intercesores bendigo Señor a cantores y a músicos a todos los que sirven Señor Dios afirma confirma establece llena sacude abre puertas glorifica tu nombre glorifica tu nombre Señor cuida a mis hermanos a tus hijos añade gloria a tu nombre añade gloria a tu alabanza guárdalos del mal presérvalos para tu reino que sean fieles que guarden la integridad de la verdad que vivan de tal manera que ni el diablo tenga nada que decir de ellos Señor Dios mío que el Cristo coronado pueda coronarlos a cada uno venga tu reino sobre ellos en el nombre de Jesús aleluya amén amén y amén un abrazo y un beso para todos los amo en el nombre de Jesús aleluya amén 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 Gracias.